Ahora en 4TV vamos a cambiar la cara de esta ciudad, al mediodía, porque nosotros vamos hasta donde tú estés, con un nuevo programa hecho y pensado para ti y tu familia. ¡Vamos! Cocina, concursa, diviértete, ponte en moda y hasta gana un dinerito. Inicia lunes 2 de enero, al mediodía, vamos a cambiarle la cara a la ciudad.